cuál es el sonido de la hormiga el sonido de los migas sonido de los migas como hace tu perro cuando llegas a tu casa me encuentro con marilyn marilyn en el día de hoy te traigo una dinámica va para esa voy a hacerte tres preguntas y me la responde por cada pregunta que me responda al viento a ganar 100 barritas mira 100 barritas y en barritas va a pasar o no eso está es nítido para esa que vamos a esperar a que sea un participante porque son con dos ya me entiendo contigo y con tu contrincar conmigo solamente no pues no porque a ella si te la voy a dejar fácil la idea es que esté participando con como a la plaza y ahora viene a ver soy todo ahí te gustaría participar con un concurso papi tres preguntas por cada pregunta que responda es bien te va a ganar te 100 barritas va para recién salido de tu horno vamos a contarme que cuáles son los colores del mango amarillo es que hermano cuáles son los colores del mango amarillo es que hermano cuáles son los colores amarillos que también me han preguntado a mí usted gana tú le ganas que gana para que eso no se pregunta es que veste para ver si tú me vas a ganar mami tienes que esperar que yo responda a las preguntas vamos con la primera pregunta cuál es el sonido de la hormiga el sonido de los migas sonido de los migas que hacen así que y 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 por y Jobs la segunda pregunta para ti quienes fueron los mayas para mí los mayas son los que tiran pescadores en el mar para coger los pescados los pescadores en el mar para coger los pescados como así que los que tiran los pescadores en el mar para coger los pescados y respondiendo también por lo menos eso no son los mayas vamos con la segunda vamos con la segunda pregunta tuya mi hermano como hace tu perro cuando llegas a tu casa y está respondiendo bien no me dice que los maya los hombres se ponen así tienen las tablas y cogen los pescados pero como así eso se llama como ya viste ya viste que tú misma te estás delatando aquí pregúntame que yo te voy a responderte yo necesito la plata esta que estoy bien limpia la IVA está necesitando la IVA no yo me la voy a ganar vamos a ver como iré a salir no vamos a ver como iré a salir pero como así maldito otra esquina que pelea o para que gane claro porque yo te estoy respondiéndote bien y este dice que está el perro y ya gana enseguida como hace tu perro cuando va a ladrar alguien no te está preguntando que como ladra el perro de tu casa como me recibe el perro de mi casa hubiese dicho como ladra la perra de tu casa y yo uu 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 como yo no sé vamos con la última pregunta que es tuya pues di papá con la boca cerrada papá con la boca cerrada pero como así ojalá pregunta ojalá pregunta ojalá pregunta di papá con la boca cerrada ojalá decir pero como así tú que estás que es que es silenciador como como el modo silenciador para decir papá tengo que cerrar la boca ajá si es con la boca cerrada tengo que darle cerrada pues decir no puedo argumentar nada ante esa lógica pero di papá eso es como un tubo yo no sé que es lo que es como si con la boca cerrada no me sale la palabra papá si tú me dices dímela con la boca abierta yo te digo papá di con la boca di di hay una probabilidad si tú estás en un árbol y te caes para dónde vas yo me dices las más fáciles y a mí las más difíciles o sea que yo me voy a quedarme aquí yo no voy a ganar no tú no le puedes dar esa plata ahí porque o sea yo voy a quedar sin plata aquí si yo te respondí bien no yo no voy a quedar sin plata no yo no voy a quedar sin plata pero qué es la pregunta mía no vale ah las del si valen y las mía no pero si eso está malo yo te respondí bien me preguntaste las atarrayas te dije me preguntaste las atarrayas ya viste las mallas eso yo te la respondí perfectamente pero si el tega no yo te la respondí perfectamente 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 Gracias.